Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, otro reaccionando más El día de hoy, amigos y amigas, sinceramente no me apetece jugar R6 Y oye, la verdad que os encanta lo reaccionando Y mira, pues sinceramente me quitáis un día de jugar R6 que no me apetezca Así que si os siguen gustando este tipo de vídeos solamente tenéis que dejar un like a este vídeo Apoyarlo con un fuerte like y suscribiros al canal que es totalmente gratis Y como digo, si os siguen gustando, pues yo seguiré haciendo, que para mí perfecto, ¿no? Así que nada, vamos a darle caña, vamos a ver lo que podemos hacer Y en este vídeo, amigos y amigas, nos pone el bueno de Jägger Que, en este caso, si Orich puede derribar, puede ganar en un 1x1 a Osa con la habilidad puesta Así que vamos a verlo, vamos a ver qué tal, ahí vemos a Orich ¡Ojo! Pues parece que no, ¿eh? Fíjate, parece que no Osa gana a Orich con la habilidad La verdad que bastante, bastante curioso en un 1x1 de habilidades La verdad que Osa es la que sale ganando contra Orich, ¿eh? Curioso, la verdad que yo, sinceramente, fíjate lo que te iba a decir Me pensaba que ganaba Orich, ¿eh? Sinceramente porque tal Pero, no sé, parece que no, parece que cuando vas a usar, por así decirlo La habilidad de Osa, vas a ponerla en el suelo Pues parece ser que Orich no puede contra su habilidad, contra su escudo, ¿no? Así que la verdad que no está nada mal Bueno, la verdad que la Ipana, muy graciosa, sinceramente ¡Ja, ja, ja! Muy graciosa, haciendo un pito y encima le sale bien ¡Ojo! Bueno, se ha llevado una kill de la forma más agrada que he visto yo en mi vida ¡Ay, la piña! Le sale bien y todo Bueno, yo me parto los cojones, la verdad Le sale bien y todo A ver esta Twitch Bueno, le ha pegado un tiro en el pecho ¡Oh, what! ¡Bro! ¡El flick! ¡Oh! ¡El flick! Que le ha tenido que pegar la Thunder, ¿verdad? ¿A Twitch? ¡Wow, tío! ¡Qué locura! Bueno, esto suele pasar, la verdad Esto no es raro que pase y más enfabilado Que es un mapa bastante fácil de que te pase eso, la verdad, ¿no? Porque es lo que hay ¡Ah, bueno! Eso también nos ha pasado a todos, ¿no? Al final, me gusta reaccionar a este tipo de vídeos Porque, sinceramente, es una muestra de que nosotros, los jugadores de Heroinbus 6 No somos tan desgraciados como nosotros creemos o pensábamos, ¿no? Y efectivamente, pasan este tipo de cosas No es que nosotros seamos malos Que también Sino que hay gente que hace lo mismo No somos los únicos Estamos acompañados de gente tan mala como nosotros Recordadlo siempre No, es que soy muy malo, Pablo No, tranquilo Que hay una persona peor que tú Así que la verdad Que no está nada malo Ojo el guamai Ah, bueno, se ha asustado un poquito el guamai Eh... Se ha asustado el pobre hombre La verdad Ojo porque la finca va con piña Va con... Ah, bueno, yo me parto la polla La mejor piña que he visto en mi putísima vida Te lo he oído tal cual, ¿eh? Y voy a decir que la finca iba con la... Con la escopeta La finca con la escopeta La verdad que no está mal Full timing, amigos ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué locura! Tú, ese es el timing perfecto, ¿eh? ¿Qué cojones, tú? La mano Literalmente el timing perfecto, tú ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mi abuelo de 95 años reventando la play, tú! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! Le saca la escopeta con el back ¿Bueno? ¡Uno pa' ahora! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha escondido, bro! ¡Se ha escondido! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco el pavo! ¡Ojo! ¡Ojo el glas aquí en avión! ¡Que destruye vidas, eh! Fíjate lo que te digo ¡Destruye vidas el glas en avión, tú! Ya verás cómo tira uno Fíjate, fíjate ¡Vas a romper el C4! ¡Y te ha hecho tu Iku! ¡Venga, por lista! ¡Vamos! ¡No, no! Es que Iku es el counter perfecto Para Pulse Para Kaiz Para Bandit Tranquila, chica Que llega Bandit Y te hace ¡Pum! En la cara Un golpe De... ¿Pasó no? De realidad ¿No? ¡Ojo! ¡Ay! Esto suele pasar Esto ha pasado, eh, amigos Esto ha pasado Esto ha pasado Esto ha pasado Y es una auténtica desgracia Y es una auténtica desgracia que te pase eso ¡Ojo a este! Toma tiro ¡Venga! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué locura, tú! ¡Qué cojones! ¿Cómo le ha salido eso, tío? ¡Mira este! ¡Ja! Va un poquito Bailoteando, ¿no? Este señor Es simplemente un error visual, ¿vale? Mute no lo ve así, lógicamente Y esto más de lo mismo, ¿vale? Es un error visual Que esto, por supuesto, no se ve así, ¿vale? ¡Ojo el glass! Ya verás cómo le mete un wallbang super random a alguien Atento, eh Fíjate lo que te digo Ah, no sé qué ha hecho, la verdad No sé por qué No he entendido ese clip ¡Ojo! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Qué mala suerte! Tremendo desgraciado, tío Tremendo Mira esto, bro ¡Wow! ¡Qué asquerosidad de peña, tío! ¡Qué asquerosidad de peña, tío! Vaya tela, bro Vaya tela, tío ¡Uno para cuatro! A ver, like, ojo ¡Se lleva uno! ¡Se lleva otro! ¡Se lleva otro! ¡Triple! ¡Wow! ¡Wow! ¡Impresionante, tío! ¡Se lleva uno! ¡Se lleva dos! ¡Se lleva tres! ¡Se lleva cuatro! ¡Se lleva cinco! ¿Qué ha pasado, por Dios? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Se ha ido a contar ovejitas, ¿no? ¿Qué hace? Este señor No lo entiendo Se han subido los... Se han subido los estes, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo la cabecita! ¡Asoma, amigo! ¡Que te doy luego dos días! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Le pica con... ¡Oh! ¡Wow! ¡Pero, bro! ¿Cómo le ha metido esa hostia? Y encima con la escop... No me lo puedo creer. Creo que no iba con la escopita igualmente, ¿eh? ¡Ojo! Lo estaba baiteando. Lo estaba baiteando. ¿Qué estaba pasando ahí, tío? ¡Ojo esta melusi! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, que le saca la pipa! ¡Dios! ¡Qué sacado, hermano! ¡Cómo le ha sacado la pipa con toda su polla, tú! ¡Mira este con la FMG silenciada, tú! No es mala, en verdad, ¿eh? Utilizar la FMG silenciada no es mala. No es mala, ¿eh? ¡Uf! Mala suerte. Te lo has trabeado, pero bueno. Has trabeado, tú. ¡Ay, shit! Te has salvado el AirJab. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Antes yo veíamos que el AirJab... Pues bueno. La mayor desgracia humana. Y ahora el AirJab, pues bueno. Es la bendición de Jesucristo, ¿no? Pero que te pase esto en una partida. Tipo, en un partido profesional que llevas practicando para esto mucho tiempo. Muchos días. Y que te pase esto. Yo es que acabaría reventando el monitor, ¿eh? Yo es que me ca... Vamos, la palabra más suave que diría sería cagarme en mi puta madre, tío. De verdad te lo digo. En serio. Me tiene... Bro, partiría cinco monitores. Literalmente, tío. Partiría cinco monitores, tío. Es una locura. Ojo. ¿Qué pasó? Ah, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, no importa. Seguimos, amigos. ¿Ojo? La típica. La típica. Qué buena. De vilarito, ¿eh? De vilarito, tú. ¿Ojo este? Wow. ¡Qué desgracia de persona! ¡Hostia, una chica, tú! ¡Qué locura! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué guapo ver a una chica en el máximo nivel del Hero 6! La verdad que nunca lo había visto. ¿Pero esto qué? ¿Proliga o algo? Me parece la polla, tío. Ver a una chica jugar a Hero 6, tío. Y para el máximo nivel, ¿sabes? Diría que no he visto a una chica que compitiera... ¿Habéis visto? ¿Se puede? Bueno, sí, ¿no? Se podrá, claro que se podrá. Pero a lo mejor hay una liga aparte de eso, ¿no? Por ejemplo, en el CS creo que es así. Hay una liga aparte. No lo sé, ¿eh? Pero... ¡Hostia, qué guapo, tío! Ver a... Ver a chicos y chicas jugando y compitiendo en Hero 6 al máximo nivel es la polla. Nunca lo había visto, tío. Tipo, nunca lo había visto, la verdad. Creo que en el CS hay una competición aparte para chicas, diría, ¿eh? Y otra para los chicos. No tengo ni puta idea, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor me estoy equivocando. Pero no sé. Me parece haberlo visto alguna vez o escucharlo incluso. No sé, no tengo ni idea. Ojo a la Twitch. Con el 4 tercios, ¿eh? Es que el 4 tercios, amigos y amigas, es sacada. Ojo, qué buena. Se ha quedado encima. A ver eso. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, que le ha matado el de ático! ¡Ha matado el de ático! Dios santo, qué Jesús, bro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Quieto! ¡Yo, yo! ¿Hemana? ¿Hemana? ¡Uf! ¡Qué buen tiro, tío! ¡Qué buen tiro! A ver. ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ojo a otro! ¡Uy! ¡Buena! ¡Muerto, ventana doble! ¡Ojo! ¿Dónde es por aquí? ¿Dónde es por aquí? Lo típico, ¿no? Lo típico de tu compañero dice ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Luchitos! ¡Luchitos! ¡Luchitos, loco! ¡Luchitos! ¡Oh! ¡Italia, tú! ¡Makers! Ese equipo me suena ¿Buen tiro? ¡Qué buena! ¡Por qué? No sé Ah, porque lo tenía aquí detrás Por eso se ha ido para Alemania ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno, gente! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! ¡Qué buena decisión! ¡Qué buena! A ver Este creo que es la última ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El tiempo! Amigos y amigas Espero que os haya gustado Este vídeo ¡Wow! Lo he visto, lo he visto Lo último, ¿sabes? Lo último de todo lo he visto Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¡Adiós!